Y literalmente estamos ahora mismo con el arma más inútil de héroes es sin ningún tipo de duda porque yo creo que si la verdad que tal gente como estáis voy a poner el aire porque si no me muero hoy estamos en un nuevo video para el canal hoy os traigo un video que sinceramente pues yo que se pues me apetecía hacerlo estamos en el mapa del litoral y si como bien estáis viendo en el título el vídeo jugando con el arma más inútil de héroes 6 yo creo que no hay ningún tipo de duda a la hora de ver con el arma que estamos jugando quiero decir nosotros ahora mismo no somos conscientes de la mierda que llevamos encima quiero decir esto es la mayor basura vale vale va a ser súper complicado matar con esto vale me metí de una partida rápida porque es que va a ser casi imposible matar con esto y literalmente que no sé lo que hacer estamos con la escopeta de los españoles señoras y señores y sinceramente lo dicho yo creo que no hay duda no creo decir no hay duda a la hora de decir vale tengo un señor aquí vale literalmente que esto es pues bueno habéis visto 10 de vida le he quitado a ver este vídeo realmente lo estoy haciendo porque hace unos unas semanas un vídeo del operador más inútil de héroes 6 y la verdad que muchos de vosotros quisisteis que hiciese uno igual pero con alguna arma y qué mejor arma que la escopeta de los españoles si estamos con la escopeta de los españoles yo creo que es es que no hay duda quiero decir esta mierda de dónde viene quiero decir de dónde viene de dónde se basaron al crearla porque es que es lo más basura que he visto en mi vida literal pero es que para rematar la jugada estamos con la escopeta recortada está aquí que sirve sólo para abrir porque sinceramente esto no mata ni a un pájaro que vaya volando a dos centímetros tuyo la verdad es que es una salvajada y lo dicho no creo no creo que haya un arma peor que esta de todas formas este vídeo esto de improvisar este vídeo sin más un vídeo surrealista dejarme los comentarios qué arma pensáis que puede hacerle rivalidad a esta escopeta de mierda porque no tengo otro nombre vale yo creo que ahora mismo no hay otro arma tan basura pero tan basura como la escopeta de los españoles yo creo es que no hace nada de daño la cadencia que tiene esa absurda no sé tío no sé es una mierda tío abre poco sin más que te diga me parece un arma que no tiene sentido que esté en el juego sabes más que nada porque como digo cinco segundos no hace daño no tiene buena cadencia no abre prácticamente todas las escopetas a uno perfecto todas las escopetas enero de seis son buenas pero es que esta es malísima es que esta es basura esta es un escroto literalmente en serio va me va a cargar al se complica señoras y señores que se complica vale vale ahora mismo con que nos hagamos una kill yo estoy feliz y voy a batear y lo máximo que puede para llevarlo a una quinta bien me han limpiado el camino hay que matar con estas escopetas chavales no por eso por eso vale pero no mata es que no mata es que es una mierda porque está en basura tío tipo hay un arma peor que está en el juego pregunto eh hay un arma peor que está en el juego chavales os lo juro dejarme en los comentarios que arma pensáis que está al nivel de esta mierda yo creo que ninguna hay armas malas pero como esta yo creo que ninguna eh te lo digo en serio eh yo creo que ninguna by far además eh ninguna by far además eh lo digo en serio eh yo creo que ninguna by far porque es que es la mayor santa mierda que he visto en mi vida en serio eh voy a ver un poco de agua porque ya me estoy empezando a poner nervioso eh me están diciendo que cambia la escopeta no pero amigos venimos a jugar con la peor la peor arma del juego vale el arma más inútil de los 6 vale si decimos que jugamos con ese arma jugamos con ese arma así que vamos a ver es que no sirve ni para abrir esto ni para abrir tío vaya tela de todo eh vaya tela de todo tío sin comentarios voy a no reforzar pero vamos es que decirme que hago yo con esto decirme que hago yo con esto porque literalmente no sé la verdad es que me cuesta me cuesta el saber que puedo hacer con esto porque es tan santa mierda que no no es imposible es imposible matar con esto literalmente que nos vamos a ir quedando en esquinas y si tenemos suerte nos cargaremos a uno pero capaces que literalmente pase un pavo por aquí en frente y le disparemos no lo matemos se dé la media vuelta y me mata vale capaces lo dejo ahí pero bueno nosotros confiamos nosotros confiamos chavales nosotros siempre nosotros siempre vale aprovecho vamos pues ya está pues facilito ya nos hemos llevado aquí yo ya estoy contento que quiere que te diga yo ya estoy contento chavales esto ya se merece un like una suscripción porque literalmente matar con esa escopeta es imposible es imposible imposible la verdad es que no 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 me creo que no sé vamos vamos que vaya hostia se la hace vamos amigo confiamos a ver si es listo el pulche efectivamente se pone con su aparato ve donde está y literalmente pues espera que plante o haga cualquier movimiento para que en cuanto esté plantando matarlo eso ya depende del pulche pero vamos que sinceramente vuelvo a repetirlo esta escopeta es una mierda voy a decir mierda muchas veces en este vídeo contarlas de hecho porque la verdad es que voy a estar todo el rato diciendo literal vale amigo la verdad es que es difícil confiar en ti pero lo has hecho bien misión completada bien amigo bien hecho bien jugado eres jugador estrella de Liverpool delante del centro me gusta la verdad que sí defensa última ronda vale ahora nos vamos a gustar un poquito más y en vez de coger esta escopeta de mierda vamos a coger la pipa y si tenemos que matar con la pipa matamos con la pipa chavales no puedo matar con esta escopeta es tremenda basura no puedo matar con esta escopeta lo siento es imposible me veo incapaz no en serio súper complicado literalmente que es que es es que no sé es que no 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 sé qué arma puede estar a la altura de esta no sé qué arma es que no hay ¿sabes? no hay en serio literalmente que que sea tan basura como esto no hay no hay me lo juro tío no sé es muy XD es súper XD pero bueno yo que sé si hay que jugar con la escopeta pues se juega con la escopeta chavales es lo que tiene es lo que hay vale me gusta bien bien nice vale y si hacemos un spam pico ¿no? un poco la pipa para gustarnos un poquito aunque me matara lo más seguro porque si me le hicimos la primera partida al día y la verdad es que es impresionante ¿no? vale vamos a los sacan con el tratado una bomba prepárense para el ataque vale no voy a por ahí más para nada pues literalmente pues pues a intentar matar lo que podamos la verdad es que es una cosa complicada pero hay que intentar los chavales nosotros vamos en esquina en esquina literalmente que hay que ir en esquina en esquina y cuando el pavo esté lo más entretenido posible atacar esa es nuestra jugada vale igual es leche la ventana doble bien se ha bajado se ha suelto bien vale hay gente en pasillo ya bien literalmente vale vale gracias por ayudarme amigos la verdad es que es un detallazo que me ayudes no sé es una locura pero bueno se la hace o no yo es que es imposible matar con este contacto chavales yo lo siento mucho es imposible es imposible me ve incapaz lo siento de verdad pero me veo tremendamente incapaz me veo tremendamente incapaz literalmente que me veo tremendamente incapaz vale tremendamente además una cosa bárbara como que vamos a rushear y que salga lo que salga porque literalmente a uno que toca defensa pues está perfecta vale pues a ver cómo podemos jugar esto tipo nos quedamos en punto tío tipo no nos quedamos en punto es que no sé cómo hay que jugar con esto chavales es que no sé cómo hay que jugar con esto para que tú hagas algo bien para que tú mate para que hagas algo en la partida para que seas útil no sé qué hacer no lo sé literal os lo juro tío no sé no sé qué puedo hacer para matar con esto tío es impresionante no se asegura bueno que si nos vamos a abrir las conexiones y yo que sé dios que no sé si más hacerle forzar vamos a hacer lo que podamos listo de hecho atento es lo que voy a hacer atento es lo que voy a hacer vale realmente no me deja tío en serio y aquí sí y aquí no tío vaya tela a tiempo pues estamos jodidos así que nada nos quedamos aquí para luchar nos quedamos aquí hechavales nos quedamos aquí que sea lo que ellos quieran realmente yo ya no sé lo que tengo que hacer para matar con esta escopeta la mayor mierda que he visto en mi vida vamos mira nos hemos hecho una guild chavales yo espero que os haya gustado el vídeo que queréis que os diga la peor arma del juego sin ninguna duda el arma más inútil el arma que literalmente no sirve para nada se merece un like suscripción y nos vemos en el próximo vídeo directo adiós y ¡Gracias!